Los hospitales dominicanos funcionan más o menos en la mañana, ahí, ahí de tarde, se jodió la vaina de noche. Es como define la Academia de Ciencias lo que se vive a diario en los hospitales del país. Indican estudios, evidencian situación del Robert Reed Cabral, bien ese reflejo del desorden sanitario existente. Estos 11 casos reflejan una situación sindrómica general en términos de salud. Hay falla en todos los niveles. La Academia mostró su acuerdo con el informe presentado. Concluyen un grupo de médicos no pueden ser chivos expiatorios, por lo que piden la cabeza del ministro de Salud y la gerencia del hospital. Debería renunciar y la directora debería renunciar. Es una forma realmente de sentirse identificada con su responsabilidad. La sociedad se ha consternado por el suceso. Para especialistas en la salud es un problema que va más allá del Robert Reed, debido a que es un centro de referencia nacional. Todo el mundo que va desde la provincia al Robert Reed les cuesta un gran trabajo y recursos que no dispone. Y dar el tiempo para que los pequeñitos se enfermen y se agraven antes de llegar al Robert Reed. De modo que van al Robert Reed como la antesala de la muerte. La Academia de Ciencias entiende el gobierno debe trabajar la salud basada en evidencias con la aplicación de un protocolo bien definido y ajustado a la realidad del país. Carolyn Cuevas, Noticias 23.